En el primer encuentro de cocinas tradicionales en Tuluá, evento organizado por InfiTuluá y la Cámara de Comercio, se exaltó la labor de los emprendedores en comida de dulce y salada. Veamos. El escenario para el primer encuentro de cocinas tradicionales en Tuluá fue el Bicentenario Plaza, lugar donde los amantes al buen sabor se retroalimentaron de la variada gastronomía de nuestro país. Tiene como finalidad resaltar la labor del cocinero tradicional y la riqueza que tiene estos saberes como parte del patrimonio cultural de Tuluá y el Valle del Cauca. Es un encuentro de cocina tradicional que aspira a convertirse en un gran festival de cocineros del centro y norte del valle. La cocina tradicional es el oficio que emprenden las amas de casa, como las comidas saladas y dulces, en el que en este encuentro se exaltó esta labor. Me parece muy bien porque nos dan a reconocer, es lo que me pareció a mí que nos dieron a conocer y habernos descubierto. Y es un reconocimiento de su labor diaria para que se persista y ojalá no se acabe la tradición del Valle Culinaria, el Valle del Cauca. Este primer encuentro es una iniciativa para promover el primer festival de gastronomía en la región.